¿Qué tal señores y hermanos? ¿Cómo se encuentran este día? Espero que estén bastante, bastante bien, señores. Pues bueno, aquí arrancamos este videíto de noticias de este día martes. Resulta, señores, que hay cosas interesantes. Justamente el día de ayer, en la nochecita, no sé si alguno de ustedes lo vieron, el señor JJ Macías, por medio de Instagram, soltó como una... Bueno, puso una imagen con unas palabras donde él, pues bueno, básicamente le habla a la afición, le habla al equipo, le habló incluso al Getafe, como para expresar su sentir en este momento, ¿no? Fíjense que son palabras, no sé si mareadoras o no sé, híjole, no sé en qué sentido las habrá dicho, pero me gustaron, la verdad es que lo que puso me gustó. De cierto modo, él nos dice pues en estas palabras que, por así decirlo, él reconoce que bueno que cometió un error, que ahora está aquí para ser feliz, para jugar, para hacer las cosas bien. Palabras interesantes, señores, que bueno, pues obviamente mucha gente tuvo sus pensares, algunos pues, como le digo, es que son palabras que motivan, por así decirlo, ¿no? Pero, no sé, hubo, hubo de todo, hubo gente que obviamente no le cree, obviamente también tenemos que esperarlo a que el jugador, pues bueno, demuestre lo que dice en la cancha, porque sí, si algo ha cometido últimamente el señor Macías son errores, desde el momento en el que eligió no ir a los Olímpicos con tal de ya llegar a su equipo a Getafe, desde ahí las cosas empezaron a mal y la verdad es que terminaron a muy mal. Así que bueno, señores, palabras, la verdad que interesantes, además de que hablando del mismo JJ Macías, justamente salió un tuit de la señorita Chapi Serrera, donde nos dejó ver, que se dice que JJ Macías no estará disponible para el juego de este sábado, ¿por qué? Mucha gente, bueno, ya sabíamos obviamente que el de Bravos de Juárez, que es el día de mañana, pues no, no va a estar, ¿verdad? Y muchos otros pensaban que iba a estar para el del sábado, pero no, señores, resulta que no, tampoco va a estar para el de Tigres, la verdad es que está bien, apenas es la primera semana, entonces, bueno, sea entendible, digo, por mí que entre ya, pero pues entendible, ¿no? Se dice que ya estaría jugando hasta el de León, la visita de León, y vaya que, qué buen regreso, ¿no? Con también uno de sus ex equipos, ¿no? Entonces estaremos al pendiente del señor JJ Macías, a ver hasta cuándo regresa, y pues bueno, esperemos que le vaya bien, hay que mandarle pues ya, ya está aquí, así que puras buenas vibras. El día de ayer, señores, también, despuesito de que terminara el partido, hablando ahorita de León, de León contra Cruz Azul, el señor Antuna, pues básicamente, pues bueno, metió gol, y dedicó algunas palabras, por así decirlo, a Chivas, no que le dedicara, sino que, pues bueno, se le preguntó de Chivas y contestó, ¿no? A ver, para los que no hayan visto, voy a ponerles aquí el contenido. Bueno, primero que nada, estoy contento, feliz de estar acá, y siempre me he estado luchando para estar en mi máximo nivel, ¿no? Si bien no se me había estado dando bien las cosas, pero siempre he estado luchando al máximo para estar en ese nivel que a lo mejor dejé a deber en mi equipo anterior. Interesante lo que dice, señores, porque, pues bueno, muchos ya ahorita tachan de que, oh, allá en Cruz Azul está haciendo las cosas bien, y aquí no, yo siempre pensé que él le iba a venir muy bien la salida, porque literalmente, señores, hay jugadores que no son para Chivas, que no la dan en Chivas, y él es un jugador así. A lo mejor ahorita dos goles puede parecernos mucho, porque vamos en la jornada cuatro, pero, pues, al final de cuentas habrá que ver qué hace, pues ya al terminar el torneo, ya en un balance general. Pero, pues bueno, Antuna creo que tiene la... o espero que realmente él lo vea con ese tipo de humildad, y decir, ¿sabes qué? Pues, no, o sea, Chivas, pues le debo, ¿no? Le debo a mi equipo pasado, ¿no? Pero bueno, interesante, pues ya ahí Antuna, pues ahora sí que, sea como sea, le mandamos una buena vibra, pero, pues, es real. Aquí en Chivas nos súper, súper quedó de ver. Esta noticia, señores, no tiene nada que ver con Chivas, pero el señor Jaime Lozano, un entrenador que tanto se habló que podía llegar a Chivas, y tanto humo hubo, pues bueno, se hizo oficial su llegada a Necaxa, después de que corrían al último entrenador, y pues bueno, ahí se va otro de... no sé, es que hubo muchos como pensares de personas que decían que no, que ahorita no iba a estar él aceptando ningún equipo, y que no sé qué, que Chivas no iba a llegar porque ahorita no quiere nada, entonces, pues no, para nada, así es, está en este momento oficialmente en Necaxa, y les digo, no, ahorita no tiene nada que ver con Chivas, pero bueno, es un entrenador de esos que tanto se habló, y pues bueno, no llegó, ¿no? Así que, pues bueno, ya cerrado ese tema con el señor Jaime Lozano. El día de hoy, señores, también para cerrar su preparación para el siguiente juego, el rebaño cerrado, pues bueno, entrenó en Verde Valle, todo bien, todo interesante de cara al juego de mañana, se dice también por información de la señorita Chávez Herrera, que saldrán el día de mañana justamente a las 10 de la mañana en un vuelo Charter, y se estarán regresando despuesito del partido, quiero pensar por el juego, allá es a las 6, se termina a las 8, a lo mejor van a andar tomando un vuelo que salga en la noche, o en la madrugada, al ser Charter, pues bueno, pueden salir a la hora que sea, entonces, pues interesante, esperemos que el partido del día de mañana les vaya bien, recordarles a todos, va a ser a las 6 de la tarde hora local, hora de Ciudad Juárez, y 7 de la tarde hora del Centro de México, partido donde, pues bueno, habrá que ver qué pasa, habrá que ver si el rebaño sagrado tomó a bien este descanso, por decirlo de cierto modo, fueron como 4 o 5 días de diferencia con el horario habitual con el que se iba a jugar, entonces esperemos que el rebaño sagrado saque la casta en este partido y lo ganen, porque el fin de semana tenemos otro juego muy importante, que habrá que ver qué sucede, así que, pues bueno señores, si no has suscrito a este canal, suscríbete para estar recibiendo las últimas noticias, además de que, bueno, pues mañana vamos a estar al pendiente del partido este contra Juárez, la verdad es que sí va a ir, pero ahora ya, pues yo creo que ya se me complicaron las cosas, no voy a ir, pero el día de mañana creo yo que voy a estar haciendo aquí una carnita asada, aquí mismo en este canal, un en vivo, así que esténse al pendiente, esténse al pendiente de todo lo que estemos subiendo, así que bueno raza, me despido a todos ustedes, cuídense mucho, y ya se lo saben, que como siempre, como siempre, como siempre, arriba las chivas, claro que sí.